Muy bien, estamos acá viendo la página del archivo de la ASM competición de programación que se realiza cada año. Podemos ver todos los problemas clasificados por año, ¿no? Uno hace clic en esta página que estoy mostrando acá que la voy a poner en el grupo de Facebook, se va a la parte de ver problemas. Entonces, aquí están todos los problemas. Yo recomendaría que uno de pronto pueda buscar los iniciales para practicar y poco a poco, a la medida que ustedes van aprendiendo a programar, vayan avanzando, avanzando para ver cómo es una final, ¿no? Voy a hablar del 2017, ¿no? Esta página web está orientada a universidades. Las personas que compiten en programación son personas de universidad. Creo que hay una parte para preescolar, no estoy seguro. Entonces, supongamos uno escoge uno de estos y luego está categorizado por áreas, ¿no? Parecido a un continente, ¿no? En América, en Europa, en Asia, y así hay bastantes, ¿correcto? Entonces, uno luego escoge uno de ellos y busca un problema que quiera resolver. Por ejemplo, este, ¿no? La raíz digital de un número es el problema 2085. Pongamos, yo le hago clic acá. Acá hay estadísticas, ¿no? Este problema, por ejemplo, tiene 3470 envíos, ¿correcto? Y el porcentaje de solución de todos los envíos que han hecho las personas es el 23%. O sea, hay que sacar el 23% de todo esto y serían las personas que efectivamente han enviado el problema y es solucionable, ¿no? Han enviado una solución factible, ¿no? Total de usuarios, 767. ¿Y quiénes lo han resuelto? El 69%. Hay dos estadísticas que muestran. La idea es de que ustedes como alumnos se registren aquí y manden un problema, el que quieran, escojan. Hay problemas relativamente bien sencillos. Vamos a resolver a modo de ejemplo el problema 2085, ¿no? Por ejemplo, entonces, vamos a hacer clic acá. Primero porque quiero leer de qué trata el problema. ¿Por cierto? Entonces, les aparece acá un PDF, ¿no? Acá sale el ID del problema, 2085, el título del problema, raíz digital. El tiempo límite de ejecución del problema debería ser 3 segundos. O sea, te está diciendo que tienes que considerar 3 segundos máximo tu algoritmo debería y darte la respuesta. Si demora mucho ya no se va a considerar. Y acá hay, va a enviarlo, estadísticas, en PDF te puedes descargar el problema. O también puedes ver fallas, depuración. Correcto. Vamos a leer el problema. Dice, la raíz digital de un entero positivo se puede encontrar sumando los dígitos de ese entero. Correcto. Si el resultado del valor es un solo dígito, entonces la raíz digital de ese número es. Correcto. Si el resultado de lo que nosotros hemos hecho, la suma de los dígitos, tiene más de dos dígitos, entonces tenemos que volver a repetir el proceso. Esto continúa hasta que se obtenga solo un solo dígito. Hasta ahí termina. Por ejemplo, dice, consideremos el positivo 24. Todos son enteros positivos, por su caso. Entonces lo que tengo que hacer yo es sumar 2 más 4. O sea, tengo que sumar los dos dígitos. Y entonces me va a dar el resultado 6. Entonces, como eso es un solo dígito, la raíz digital de 24 es 6. 6 es un solo dígito, entonces la raíz digital de 24 es 6. Ahora dice, consideremos otro entero positivo, el 39. Correcto. Se supone que el 39 tengo que sumar 3 más 9 y eso me da 12. Pero 12 no es de un solo dígito. Por lo tanto, tengo que volver a repetir el proceso. Sumo 2 más 1 y me da 3. Y finalmente concluyo que la raíz digital de 39 es 3. Porque se ha hecho ese proceso. Sencillo, ¿verdad? No es tan fácil. Correcto. No es tan fácil. Por ejemplo, se va a hacer. Este no puedes hacer hijo porque estamos grabando. Es el ejemplo. Es el ejercicio ejemplo. No. Correcto. Dice, la entrada es un archivo que puede contener una lista de los enteros que vas a trabajar. Una por línea, ¿no? No coma, sino una por línea. Al final, para terminar tu entrada, tú puedes poner el entero cero. Correcto. Si pones el cero, significa que ya no vas a introducir más inputs a tu algoritmo. Entonces dice, y el output es para cada entero. Me da la solución al problema. Y me da el output. Correcto. Entonces acá, por ejemplo, si ingresa 24, 39 y cero. O sea, esto es lo que yo ingreso. La salida debería ser de 24 de 6 y de 39 de 3. Y ya no más porque el cero está diciendo que ya no. Debe procesar más. Es un ejercicio sencillo. Que lo pueden resolver con cualquier algoritmo. Utilizando los paradigmas de programación. Recursividad. Utilizando los paradigmas de programación. Se llama más Java. No lo sé. Correcto. Ahora lo vamos a hacer en Java. Para ejemplo. Correcto. Entonces, una vez que el alumno ya ha leído su problema. Lo entiende. Lo comprende. Busque uno sencillo. Porque ustedes reciben segundo semestre. ¿No? Primero semestre. Entonces, este. Vayan viendo qué problema podrían hacer. ¿No? Vayan resolviendo. Correcto. Entonces, como ya saben que este van a resolver. Se van a su IDE favorito. O a su editor de texto favorito. Dependiendo de cómo esté programando. Por ejemplo, acá yo he creado un paquete. El paquete P8085. Y una de las características para envíos en Java, por ejemplo. Es de que la clase se llame main. Y no sea public. Correcto. Se ponga primero el main. Y luego unas funciones que tú utilices. Correcto. Acá lo que yo voy a hacer es leer la entrada. De lo que yo voy a tipear. Voy a capturar la entrada. Y voy a hacer. Voy a terminar el procesamiento de lo que me ingresen. Hasta que lo que me den es un cero. Correcto. Una vez que yo capturo lo que está tipeándose en consola. Correcto. Invoco a la función raíz digital del número que usted ha ingresado. Y luego pasa al siguiente número, ¿verdad? Al siguiente. Y así. Esto termina ¿cuándo? Cuando se ingresa cero. Ahí acaba. Ahí acaba. Entonces. Esto casi la mayoría lo va a reutilizar para la solución de sus problemas. O sea, simplemente hay que entenderlo bien cómo funciona y trabajarlo. En realidad, la parte lógica está acá. En la función. ¿Cómo encuentra la raíz digital? Yo estoy llamando a esa función raíz digital y lo que ingresa acá es un entero. Pero lo estoy leyendo como string. Recuerden que lo que se ingresa por el input se ingresa como string. Y hay que convertirlo incluso entero. Y bueno, la suma empieza en cero. Entonces, en un bucle desde el cero hasta el tamaño del número. ¿Correcto? El tamaño del número, por ejemplo, de un dígito, si es un string, sería uno. Si es 24, sería dos. Si es 333, sería tres. Y así sucesivamente. Como es un string, puedo variar el tamaño del string. Y voy a recorrer desde ahí hasta el final. Ahora, la suma dice que va a ser igual a la conversión del entero del substring. Desde el i hasta el i más uno. O sea, va a agarrar de dígito en dígito. Y lo va a sumar. O sea, está sumando el 1. En el caso del 12. En la segunda vuelta, 2. Y la suma va a ser igual a suma cero más uno. Y el otro va a ser igual a uno más dos. Tres. ¿Correcto? Así ya está encontrando la suma. O sea, lo que está haciendo es recorriendo los dígitos. ¿Correcto? Este substring es una función de Java. Que me permite a mí, de una cadena, string. Por ejemplo, buenos días. Solo sacar una porción. Bu. Bu. O la B nada más. En este caso, si el número se considera como string 12. Estoy recorriendo el 1. Y luego el. Dos. Pero lo estoy convirtiendo entero para sumar uno más dos. Sería tres la respuesta. No sé qué número vamos a ingresar. Por eso este for trabaja de esa manera. ¿Correcto? Bueno, luego convierte la suma a string para devolverlo. Pero pasa algo. Si es que el tamaño es mayor a uno, significa que hay que volver a sumar. Porque el número sigue teniendo dos cifras, no una. Entonces se vuelve a llamar a raíz digital. Y obviamente el proceso se repite. Sencillísimo, ¿verdad? Entonces, acá se está usando el paradigma de recursividad. Porque hay una condición que hace, si es que esto está sucediendo, se vuelve a llamar a la función de recursiva. Y se vuelve a trabajar el número que has obtenido para que se sume de dígito en dígito. Y al final, lo que tengo que retornar es K. ¿Correcto? Lo que tengo que retornar es K. Y es la solución. Entonces, obviamente, vamos a ejecutarlo, ¿ya? Correcto. Vamos a introducir, por ejemplo, el 39. Y me sale 3. 24. Me sale 6. Y así. Voy jugando 18. 9. Vamos a ver. 1, 2, 3. 6. ¿Cómo dice? 98. ¿Cuánto? Y así. Cuando ingresa 0, acaba tu programa. ¿Cuánto? No. Correcto. Entonces, esa es la raíz digital de un número. Correcto. No, pues el input de tu programa son números enteros. Disculpe, si fue un número, por favor. No, pero no es el número, por favor. A ver, probemos, probemos. Debería funcionar, no, 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 no. No, pero no, 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 no. Correcto. Verifiquen. 1,000. Y acabo mi programa. ¿De nada más? Sí. 1, 0. Correcto. Vamos a continuar con el video y luego vamos a probar más ya. Para terminar, para que quede claro cómo es esto. Entonces, una vez que ya yo tengo mi problema, lo he resuelto en SEO y Java, correcto, lo tengo que enviar para que me lo revisen. Una máquina programada va a revisar el código fuente y te va a responder, correcto. Muy bien, vamos a registrar a uno de sus compañeros, correcto. Nombre, Sebastián, email, sebasnet10, arroba gmail.com. Estás con el celular, ¿no? Para hacer el, la, username, eh, lo pongo lo mismo, sebasnet10, control C, control V, el usuario va a ser el mismo, sebasnet10, y el paso va a ser del 1 al 9, ¿no? Bueno, luego él lo puede cambiar, no hay problema. Online UTID, no hay problema, capaz no lo tenga, entonces no se pone nada. Resultados en email, ya, que me envíen, eh, quiero usar el virtual UTI, sí, y acá ponemos el país. Acá está Perú. Y me registro. Inmediatamente, eh, se envía un correo electrónico al email para que se apruebe el registro. Entonces, le vamos a esperar un poco de tiempo para que lo haga su compañero y luego me voy a loguear. ¿Está llegado? ¿Está llegado? ¿Está llegado? ¿Está llegado? ¿Está llegado? Recuerden que estamos grabando. Perfecto. Perfecto. Entonces, y ahora yo me logueo. Como ya he hecho la confirmación, pongo el usuario. yo le puse a sebas de pies el password era del 1 al 9 que él puede cambiarlo para después de este video usar su cuenta y ya no alguien puede ingresar con la cuenta muy bien, ya me logue ya soy un usuario de esta página web de este sitio me voy a enviar problema pongo el ID del problema el ID de mi problema es el 2085 ese es el ID del problema 2085 selecciono el lenguaje de programación en el cual yo he desarrollado la solución al problema en este caso ya me voy a mi solución que yo tengo y copio todo esto voy a copiar ya lo entiendo lo pego y lo envío enviado y veamos que pasa para semasmas de pronto vas a tener que usar semasmas 11 o el 5 o el 5 vamos a detener la grabación pues está así bueno hemos tenido una interrupción para conexión a internet entonces vamos a ver si ya se concretó el envío y si no lo vamos a volver a enviar no hay problema vamos a mis envíos en esta parte y no está ya había un problema de conexión entonces vamos a volver lo enviado el problema es el 2085 y lo he hecho en Java y aquí está y lo envío también hay otro también hay otro su envío ha sido recibido con este ID es como el ID del envío me voy a enviar mis envíos y aquí está y hay un error en la compilación entonces significa que hay que volver a enviar si sale ese error está malo hay que volver a enviar entonces de pronto lo que necesita es que librería está usando ¿no? esto claro el paquete no creo que sea necesario enviar porque el paquete no creo que ellos ¿quién sabe? entonces acá 2085 enviaba pego y lo envío hay que tener mucho cuidado con los envíos porque tienen que pasar una serie de estándares para que sean aceptados cuido de mis envíos y ya está es esta que está ejecutándose correcto entonces lo están ejecutando están viendo los casos de prueba eso es automático hay un robot programado al otro lado que está recibiendo el problema y está mandando todos los inputs para verificar así como ustedes han empezado a dar números al algoritmo le están dando full casos de prueba entonces tu algoritmo le está respondiendo y le está mandando entonces una vez que pasa todos los casos de prueba y se demora el tiempo prudente aceptado vamos a actualizar vamos a volver a hacer mis envíos y ya está ¿no? han aceptado ¿correcto? entonces no foto no tenemos que loggearnos acá en clase con la cuenta de cada uno de ustedes y verificar que el problema que han escogido que Milton va a publicar en el Facebook para que vayan escogiendo el ID sea aceptado ¿correcto? ustedes incluso ustedes incluso se van acá estadísticas y les aparecen ¿no? les aparecen acá pueden poner su imagen que se yo de dos envíos un problema ha sido resuelto ¿correcto? ya están formando parte de la red ¿no? de esa red de programación que hay gente que resuelve problemas esta es la final ¿correcto? bien vamos a parar el video acá ¡Gracias!